Me encuentro en la sede estatal del Comité de Morena en Puebla, en donde este miércoles se ofreció una conferencia de prensa por parte de la dirigencia estatal en la que se abordaron temas de relevancia, entre los que destacan pues que será a partir del 6 de septiembre cuando se inicie el proceso para elegir al candidato a la gobernatura de Puebla, una vez que se conozcan los resultados de las encuestas que se realizarán para medir a los perfiles que aspiran a la presidencia de la República. En otro tema, la dirigente estatal del partido Olga Lucía Romero indicó que pues no se descarta que perfiles como el del priista José Chedragui pues se puedan sumar a Morena siempre que pues levanten la mano para ello. Señaló que en caso de que haya esta petición por parte del todavía priista pues se realizaría una evaluación de su perfil, evaluación que correspondería también al Comité Ejecutivo Nacional. Sin embargo pues pidió no pues adelantarse a esta circunstancia hasta que el priista no muestre un interés real por sumarse a las filas de Morena. Finalmente cabe destacar que pues la dirigencia estatal ha señalado que el tema del fraude electoral de 2018 ya quedó atrás, ya fue juzgado por las instancias legales e indican que en las próximas elecciones de 2024 no se utilizará como bandera política puesto que ya es un tema juzgado. Informó para la jornada de oriente Patricia Méndez.